¿Qué tal? Soy Kaz y hoy les quiero hablar acerca de un juego que me tiene muy emocionado, que no lo he podido soltar y honestamente me he desvelado jugándolo ya bastante y es Fire Emblem Engage. Como algunos ya saben, soy muy fan de la saga de Fire Emblem y les quiero compartir un poco de por qué. Primero lo primero, lo sencillo. El gameplay es un juego estratégico de turnos, por así decirlo, donde utilizas como 10 unidades por mapa y lo característico es que cada unidad tiene mucha personalidad, estatus únicos, habilidades, cuando van evolucionando tus habilidades consigo también mejoran pero también tienen varios defectos. La mejor parte, o mala depende de quién le preguntes, es de que si una de tus unidades pierde en batalla la pierdes para siempre, haciendo que sintas un vínculo emocional con cada una de estas unidades. La historia en sí, en este Fire Emblem, como en varios, es ser visible e interesante. Eres una deidad llamada Allier, que es una especie de dragón que tiene que salvar el reino y estar en guerra, etcétera, etcétera. Tengo que decir que nunca he sido tan fan de la historia de los Fire Emblems, que sí es interesante, pero puedo decir, no es su aspecto fuerte, sino el gameplay. Y tengo que decir que en el gameplay, este Fire Emblem me ha interesado muchísimo, porque implementa varias nuevas mecánicas, como la del backup, cuando una unidad está cerca de otra, ayuda al ataque, la de Freezing, de que puedes congelar el piso y hacer más difícil que se muevan, las habilidades de los Emblems, que ¡ah! Detalle enorme, que no mencioné. En este Fire Emblem regresan varias unidades o protagonistas de viejos Fire Emblems, que es genial de ver. Marl, Violet, Roy, Lean, etcétera, un chorro de unidades que no te esperas ver ahí. Y si eres un fan nostálgico, es perfecto, es hermoso revivir esos clásicos. A esos personajes que te hubieras emocionado mucho de verlos en la pantalla grande, ahora es posible. Otro detalle que me gustó es de que tiene una especie de co-op y PvP que nunca se había visto en Fire Emblem, porque cuando lo intentaron fue en la época del Game Boy, que era más bien una pelea rápida, que no era tan interesante. Aquí son mapas donde peleas con otras personas y la verdad me interesa muchísimo. Puedo decir que ha tenido muchas cosas que me han encantado de este Fire Emblem, otras que las entiendo, pero decepcionante nunca ha sido ninguno de los Fire Emblems. Solamente han tenido lugar de crecimiento y este ha crecido titánico. Y puedo decir que para cualquier fan del RPG, este es un excelente juego, para nuevos y viejos. Así que sin nada más que decir, te lo recomiendo muchísimo si tienes un Nintendo Switch. Y por favor, jueguenlo. Me emociona muchísimo este tipo de juegos. Yo soy Kaz, y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.